2 minutos Por la banda Dios mío Bien, bien, bien Sácala, sácala Bien Tú le ganas Tú le ganas La esquina, la esquina La esquina, juega con tu esquina Bien Igual, igual Juega con tu esquina Para un lazo Probando, probando Alarca, sácala, arregla Ey, Víctor No te despedes de ahí, Víctor Es mi Víctor ¿Cómo se llama? Sácala, saca todo El 5 Sarquero, no barra Dos ahí Dos ahí No agarres, sarquero Sí, por eso Es que se quiere ir Alarco, alarco Tremelo, Nico Ya Ya ¡Bien, Nico! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bravo! ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡Bien, Nico! Gracias.